Al ataque Mayagüez, Conklin. Juega con Govan, consiguió el canasto, los primeros puntos para Mayagüez. Ben McCabley frente a Conklin. Gibson, se levanta de tres, el canasto. Pulsando la mayor cantidad de tiempo posible. Sí, es que, compara, porque como son un equipo que defienden tan bien. Que ciertamente uno de los mejores armadores que hay en el BCN. Y se le está brindando. Otra oportunidad, Govan, Jesse Govan. El donjeo, los puntos. Que quizás las cosas no salgan bien en determinado momento. Brian Conklin. A media distancia, bonito el canasto de Brian Conklin. Buenas manos de Ortiz. Suelta, Yares Ruiz. Falle, rebote de Govan. Canasto, no, bueno, basado. Canasto y falta de no, se han basado. Ruiz, vamos a ver, pizarro. Se queda en cinco. Basabe, salvaje. El donqueo de Melsen, Basabe. Ataca huertas. Tapón gigante, enorme de Basabe. Otra oportunidad ofensiva para los brujos. Chris Ortiz. Es el canasto de Javi González. La respuesta de Ángel Matías. El canasto de Mayagüez. Jared Ruiz. Vamos a ver. Intercepta. Guayán. Javi. Kyle Gibson. Anda. Muy fácil. Muy fácil el canasto de Kyle Gibson. Le quedan cinco. Se tiene que apresurar. Cuatro. Tres. Matías se levanta de tres. El canasto de Ángel Matías. Kyle Gibson. Ben McCauley se la lleva a Mayagüez. Ángel Matías. Oportunidad de oro para Mayagüez. Abajo. Muy fácil. Muy fácil el canasto de Jesse Govan. Sigue moviendo el balón el equipo de Mayagüez. Le quedan dos segundos. Suelta. Pizarro. Falla. Javier. Y eso es lo que tiene que hacer Mayagüez. Ahí un desesperado Javier empata. Le da ventaja. Conklin va atacando a Javi. Ataca Conklin. Buena. Grande. Enorme. Ángel Matías. Consigue el rebote y los puntos. Frente a Javi la va a selección. Cortina ataca a Pizarro. Solo a Harris. Se levanta de tres. El canasto de Robert Harris. En el día a día, ya en el laboratorio, como tú bien mencionas. Oye, buenas manos. Se la llevó Govan. Salvaje el donqueo de Jesse Govan. Amplía la ventaja de los indios. Se lleva la victoria Mayagüez. Jesse Govan se robó la muerte. Le puso y la donqueó. Y le da la victoria a los indios de Mayagüez a domicilio. Vinieron de atrás. La escuadra de Flor Meléndez nunca se quitó y sacó victoria. De último parcial la defensa de Mayagüez, pero por encima. Por encima. Solamente nueve puntos anotaron. Fanáticos. Se va a llevar la victoria. Se va a llevar la victoria a los indios de Mayagüez. 81 a 76. 2-1-6. 2-1-6. ¡Vamos! 3-1-6. Ya está. 5-1. 1-6. 1-6.